En proyecto un programa para separar residuos orgánicos e inorgánicos en marcha próximamente en diferentes colonias donde se genera una mayor cantidad de residuos y tiradero de basura, dice Roberto López Mora, regidor comisionado en Limpia Pública. Este programa es un proyecto que se tiene y que seguramente lo vamos a concluir en el que en las colonias que se genera más basura lo vamos a poder implementar. Las colonias donde más se genera basura son las gaviotas, el fajín, flores magón, chapultepec y ahí vamos a iniciar en forma parcial con esas colonias para la separación que tú dices. Efectivamente aquí hay uno nada más en el que separamos la orgánica y la orgánica, nada más, pero es el único bote que existe en los demás y no está diseñado para ese fin. Sin embargo vamos a iniciar en las colonias precisamente con este programa que no lo podemos implementar en todo Coza Rica porque bueno, a lo mejor no tengamos toda la infraestructura necesaria ahorita de momento para eso, pero si en forma parcial vamos a iniciarlo. Agrega que por el momento se tiene diferentes depósitos para basura en el primer cuadro de la ciudad y en puntos estratégicos. Tenemos aproximadamente una cantidad de 85 a 90 depósitos en la ciudad, pero precisamente son para basura ligera. No nomás en el primer cuadro de la ciudad, en algunos puntos estratégicos como en la Petro, como en Las Palmas, como en el Boulevard Lázaro Cárdenas tenemos algunos, pero seguimos insistiendo a través de su medio para que nos apoyen porque eso no es para bolsas, sino para la basura ligera. Con esto se buscará cuidar el medio ambiente y aprovechar el material reciclable. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.